Un ejercicio para poder enfrentarte a la ansiedad hasta terminar con ella sin caer en el intento. Es precisamente lo que vengo a traerte en este vídeo. Te doy la bienvenida. Te está hablando Eric, fundador de Vives sin Ansiedad. Y hoy precisamente vengo a hacer una reflexión sobre la gran cantidad de personas que pasan tiempo, semanas, meses, años sufriendo ansiedad, precisamente por no ser constantes, por caer, digamos, en la pereza, en la desgana, en la falta de fuerza de voluntad. Y una serie de, digamos, ingredientes, por así decirlo, tóxicos que hacen que nos rindamos, que perdamos las fuerzas y que no hagamos lo que tenemos que hacer y nos dejemos vencer por el confort y todas las demás cosas que alimentan el monstruo de la ansiedad. Hoy os voy a traer un ejercicio que imparto, además, con los miembros del método de Vives sin Ansiedad y es el que nos pone las pilas cuando no nos apetezca, por ejemplo, hacer aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer o no hacer las cosas que tenemos que hacer. Al final la ansiedad lo que busca es tu comodidad, que te encuentres lo más cómodo posible, pero no tu felicidad. Al final, cuando haces todas esas cosas cómodas, para no enfrentarte, para no exponerte, alimentas el monstruo de la ansiedad mientras tú te vas haciendo cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitita. Por lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Exponernos. Sin embargo, no siempre apetece, no siempre tenemos las fuerzas. Como bien he dicho muchas veces, ya de por sí es difícil cuando estás completamente equilibrado, o más o menos equilibrado, con que si tenemos ansiedad las cosas se complican muchísimo más. Somos mucho más propensos a caer en la pereza, la desgana, la desdicha, falta de fuerza de voluntad, impaciencia... Cosas que hacen que poco a poco nos vayamos rindiendo y al final acabemos por tirar la toalla y dejar que, bueno, pues voy a malvivir así porque no tengo fuerzas para seguir adelante. Entonces hoy traigo un ejercicio, un ejercicio además muy potente, que yo le llamo el motor. Este ejercicio yo le llamo el motor. Y este ejercicio es, como bien digo, muy potente. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que está basado en un concepto llamado future pacing, es como anticipar el futuro, como hacer una predicción de lo que va a ocurrir en el futuro. El ejercicio es muy sencillo, lo único que vais a necesitar es algo con lo que escribir, un lápiz, por ejemplo, y una hoja en blanco. Lo que vais a hacer es hacer una línea, una línea en esta hoja en blanco. En una parte vas a hacer, digamos, un decreto y en esta parte vas a hacer otro decreto. Ahora te voy a explicar. En esta primera parte vamos a hacer un decreto de todo lo malo, o cómo va a ser tu vida de aquí a un año y a cinco años si no haces, si tu ansiedad sigue empeorando. Y no simplemente que digas, ah, pues voy a estar muy mal. No, quiero que profundices en todos los aspectos de tu vida, todos los aspectos de tu vida, familiar, laboral, los viajes, lo social, todas las cosas que más te remueven, que más te motivan, cómo va a ser todo eso de aquí a un año o de aquí a cinco años si tu ansiedad sigue estancada o si tu ansiedad sigue empeorando. Quiero que pongas aquí cómo te vas a sentir, cómo va a influir todo eso en tu vida y en tu día a día. Y quiero que lo pintes con un color que es el color rojo, ¿vale? Es el color rojo. Y aquí lo que vas a hacer es, con un color verde, eso se puede hacer con un lápiz, ¿vale? Pero si lo hacemos con estos colores está demostrado que tiene un impacto muchísimo más potente, digamos, para la mente humana. Entonces, en el otro lado lo que vamos a hacer es todo lo contrario. ¿Cómo va a ser tu vida a un año y a dos años si hacemos todo lo que tenemos que hacer? Es decir, si, por ejemplo, yo a mis alumnos del método de vida sin ansiedad les doy una serie de tareas. Son tareas que tienen que hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, para, finalmente, salir de su ansiedad. Lo que pasa es que muchas veces esas tareas, obviamente, no apetecen hacerlas porque la ansiedad nos quita esas fuerzas para poder hacerlas. Sin embargo, con el motor, con tu hoja de motor, siempre vas a tener esto en un lugar visible. Y vas a ver qué es lo que va a pasar si no hago lo que tengo que hacer, si mi ansiedad empeora. Esto es lo que me va a pasar. Esto es lo que me va a pasar de aquí a un año. Esto es lo que me va a pasar de aquí a cinco años. Sin embargo, si hago todo lo que tengo que hacer y mi ansiedad, se soluciona mi ansiedad y vuelvo a ser una persona muchísimo más radiante incluso de lo que lo era antes, esto es todo lo bueno que me espera. Esto es lo malo que me espera si no hago nada, si no hago lo que tengo que hacer. Y esto es lo bueno que me espera si hago las cosas que tengo que hacer. Y esta hoja quiero que la cuelgues en un lugar visible, en tu escritorio, en tu dormitorio, en cualquier lugar donde la veas todos los días. La pones con un imán en la nevera. Mejor dicho, con un celo, de modo que nadie pueda quitar esa hoja del lugar visible en el que puedas recordarte todos los días los motivos que tienes para mover el culo y, perdonad por la expresión, para hacer lo que tienes que hacer para salir de la ansiedad. Porque el 80% o el 90% me atrevería a decir de las personas a día de hoy caen en malos hábitos que son los que les mantienen anclados a su ansiedad. Y dejan los buenos hábitos que es hacer las cosas que tienes que hacer para poder superarla. Y esto es lo que te va a refrescar. Esto es lo que te va a decir, tío, mueve el culo. O, tía, deja de hacer lo que estás haciendo que eso lo que te trae es esto. Haz eso otro que lo que te va a traer es esto. Entonces no nos vamos a conformar con el placer inmediato. El placer inmediato es es que ir al gimnasio y no me apetece o salir a hacer ejercicio o lo que sea. Es que no me apetece, es que la ansiedad... Bueno, hoy me cojo el móvil, me veo Instagram y me abro un refresco y me como un croissant y me fumo un cigarro. Mientras tanto, ¿no? Pues eso es lo que la ansiedad quiere, mantenerte cómodo. Pero no es lo que hace falta para salir del problema, ¿vale? Estás enajenado o enajenada por un proceso ansioso que te mantiene en una zona de confort que va aumentando cada vez más y te va mermando tu autoestima y mermando como persona. Por lo cual, quiero que recuerdes muy bien lo que viene, cuál va a ser la suma de las consecuencias de no hacer lo que tienes que hacer en el día a día y la suma de las consecuencias positivas de lo que va a conllevar hacer día a día lo que tienes que hacer. Y tener esta visión a futuro, tener esta visión a futuro es el motor. Es lo que va a hacer que tú todos los días arranques con fuerza, determinación y tires para adelante. Porque aquí incluso en este, un tip, esto es un tip que yo hice en su día, no lo lleves solamente a lo personal. No pienses solamente cómo va a afectar esto a tu vida. si tienes hijos, papá y mamá, abuelitos, gente que te quiere, inclúyeles. Porque muchas veces somos tan egoístas en lo bueno y en lo malo que somos capaces de soportar nuestro propio dolor. Sin embargo, somos compasivos y no somos capaces de soportar el dolor de los demás. No somos capaces de soportar el dolor de una madre viéndonos sufrir. No somos capaces de soportar el dolor de unos hijos con los que no podemos jugar por culpa de la ansiedad. Quiero que incluyas todas esas cosas porque cuando incluyes esas terceras personas en este ejercicio se vuelve todavía muchísimo más potente y te pone las pilas para saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer todos los días. Y con esta hojita te lo recuerdas todos los días. Y no va a haber ni un Instagram, ni un TikTok, ni un paquete de tabaco, ni una comida basura, ni un impedimento, ni un mal hábito que te frene si esto está visible y si esto está bien hecho. ¿Vale? Así que ese es el ejercicio que te traigo para que hagas hoy mismo. Este es uno de los pocos ejercicios que hacemos precisamente en el método de Vives sin Ansiedad donde te ayudamos a poner punto y final en la ansiedad desde el principio hasta el final en la manita te llevamos desde que el arranque hasta el final hasta ser una persona completamente normal o muchísimo más radiante y brillante de lo que lo eras antes. De hecho te voy a dejar un vídeo justamente aquí debajo en la descripción para que puedas ver todos los casos de éxito de personas que hace poquitos semanas y algunos de ellos estaban como tú o peor que tú y que a día de hoy están completamente recuperadas. Igualmente te voy a invitar a que veas los tres fundamentos para la ansiedad. También tienes el enlace justo en la descripción. Son los tres fundamentos que necesitas saber sí o sí para superar la ansiedad y te dejo el enlace en la descripción. Si te gustó el vídeo haz clic en el botón de me gusta. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que esto lo hagas porque la acción es fundamental. No lo dejes en el tintero no digas ya lo haré. Si tienes cinco minutos empieza a hacerlo si tienes tres minutos empieza a hacerlo y si tienes un minuto empieza a hacerlo. No tienes que terminarlo ahora mismo pero empieza a hacerlo hoy mismo. Déjalo en un lugar visible y vas completándolo a medida que vayas pudiendo. ¿Vale? Te mando un fortísimo abrazo. Te ha hablado Eric fundador de Vives sin Ansiedad la solución para la ansiedad con más casos de éxito y te veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!